Agenda Conce.cl te invita a ver la cartelera de esta semana para que no te pierdas ningún panorama. Este domingo 31 de mayo se celebrará en todo el país el Día del Patrimonio Cultural y en nuestra región se llevarán a cabo distintas actividades abiertas a todo el público. Visitas al patrimonio histórico de las universidades, recorridos guiados al Cementerio General de Concepción, exhibición de documentales y muchas otras actividades se llevarán a cabo durante todo el día para celebrar nuestro patrimonio. Para mayor información los invitamos a visitar nuestro sitio www.guiarte.tv donde encontrarán una lista de algunas de las instituciones que realizarán actividades durante toda la jornada. Este lunes 1 de junio a mediodía comienza el Festival Gastronómico El Saber del Sabor en la Alianza Francesa. Con 18 expositores y una serie de actividades culinarias, educativas, culturales y de entretención, el público podrá apreciar la riqueza del patrimonio francés fusionado con las costumbres chilenas. La entrada para esta actividad es liberada. En los lunes cinematográficos de la Corcudec se presenta la cinta norteamericana Selma, dirigida por Ava Duernay y nominada al Oscar como Mejor Película. El film muestra la histórica lucha de Martin Luther King, para lograr el derecho a voto de los afroamericanos, obligando al presidente Lyndon Johnson a promulgar la ley de derecho a voto en el año 1965. Los horarios como siempre en el Teatro Universidad de Concepción son a las 15, 19 y 21 a 30 horas, con entrada general a un valor de 1.200 pesos, mientras que estudiantes pagan solo 600 pesos. Sí, probablemente es. Los horarios que se encuentran en el mundo. Nosotros debemos hacer una gran demostración. White, black y otras. Come to Selma. Heard about the attack of innocent people. I couldn't just stand by them. Looks like an army out there. This revolution goes all and all. This revolution goes all and all. My eyes have seen the glory, 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 hallelujah. What happens when a man stands up says enough is enough. Este martes 3 de junio se presentará el cantante Charlie Bonavente en un concierto íntimo lleno de sonidos originales. El solista penquista junto a sus canciones hará sentir al público un momento de emoción para terminar con un cóctel junto a todos los asistentes. La cita es a las 19 horas en la Alianza Francesa ubicada en Colo Colo 1 en Concepción y las entradas tienen un valor de 4.000 pesos. Los recuerdos más vivos de ayer Este jueves 5 de junio los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción presentan el primer concierto de música de cámara de la temporada 2015. La cita es en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad de Concepción a partir de las 18 horas. La entrada para esta actividad es completamente liberada.